¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en Facebook y también en YouTube transmitiendo un episodio más del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Como siempre, un gusto que estén conectados por aquí, vamos a hablar de un libro muy, muy interesante. Se llama Charlas Ted y fue escrito precisamente por el dueño de la empresa o por el fundador, más bien aparentemente la compró, Chris Anderson, Charlas Ted. Cómo hablar de manera profesional y sobre todo cómo impactar a tu público, porque dice lo más importante y es uno de los grandes aprendizajes que tuve en este libro, lo más importante no es cómo te veas en el escenario, lo más importante no es cómo te aplaudan en el escenario, sino qué tanto impactas con otras personas, porque el milagro de la comunicación es precisamente poder compartir ideas con otros, poder impactar a otros y poder generar un cambio en la mente de otras personas gracias a tu comunicación. Eso, de hecho, es lo que buscamos todos los días en el Club de la Mente, que tú aprendas a través del conocimiento que yo también obtengo todos los días leyendo estos libros. Entonces, esta es la guía oficial de Ted, un programa, un sitio web demasiado popular al respecto de diferentes charlas. Ellos dicen, toda idea que merezca la pena ser transmitida, vamos a compartirla. Toda idea que merezca la pena ser compartida, vamos a hacer que llegue a muchas personas. Ese es el concepto fundamental de Ted y por eso la importancia de la comunicación en esto. Qué bueno que ya están conectadas algunas personas del día de hoy. Vamos a estar hablando de esto que es el método Ted. Y a pesar de que le llaman el método Ted o la manera Ted, el libro comienza diciendo lo más importante y es que definitivamente no hay un método. Si es que hay algo erróneo en un método es precisamente creer que hay una manera precisa y específica para comunicarse. Hay técnicas, hay estrategias, hay maneras, pero no un solo método, sino que una gama de opciones. Y bajo esa gama de opciones tú le añades tu estilo personal porque eso es lo más importante. Tener algo valioso, algo digno de compartir de manera auténtica. Eso es lo más importante para compartir en público, para comunicar en público. De tal manera que puedas impactar. Y ya te voy a dar, la verdad es que aquí no está toda la información del libro porque hay una gran cantidad de información técnica de cómo pararse, de cómo hablar en público, de cómo hablar si son dos personas, de cómo hablar tres personas, de cómo están las presentaciones y diapositivas. Todo eso no lo coloqué porque si no hacemos tres o cuatro transmisiones sobre este libro. Hola Shari, qué bueno que estás aquí conectada. Muchas gracias por tantos corazoncitos que me envían ahí. Entonces vamos a hablar sobre eso. Empieza con una idea digna de ser compartida. Primero que nada, si tú tienes una idea valiosa, algo que otras personas puedan implementar, algo que otras personas puedan usar, algo que haga reflexionar a alguien, definitivamente tienes una idea para compartir a través de el método TED. Muchísimas gracias. ¿Cómo pueden mandar tantos corazones? Entonces hablemos de esto. Cuatro estilos de evitar. Y ahora te vas a dar cuenta. Puedes incluso utilizar las técnicas que te voy a compartir a continuación para criticarme a mí mismo, para decirme, hey, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo bien. Básicamente te voy a compartir de la manera más real todo lo que aprendí. Primero que nada, cuatro maneras para evitar al hablar en público, al hablar frente a una audiencia y a un grupo de personas. Evitar venderte a ti y hablar todo el tiempo. Lo que pasa es que yo logré esto, yo hice esto, otro y todo el tiempo. A menos que sea para dar un ejemplo, no se trata de eso. De hecho, me acuerdo que cuando a mí me enseñaron, nunca me enseñaron, pero cuando vi por primera vez a alguien hablar en público, dijo, lo primero que tienes que hacer es presentarte, presentarte quién eres, qué has hecho, qué has logrado, todo eso. Claro que sí, es cierto, es válido aún, incluso en el mundo académico es muy útil o muy común de hacer este tipo de cosas. Bueno, aquí viene el doctor con este otro título, que logró esto, que logró esto, otro. Fabuloso, pero realmente en el estilo TED, y yo le llamaría en la manera moderna de comunicación, todo eso está un poquito de más, sobre todo cuando viene del propio conferencista, del propio comunicador. Si alguien más te presenta y quiere decir que tú eres esto, que tú eres aquello, perfecto. Pero cuando tú hables, únicamente, exclusivamente habla del mensaje y de la idea que quieres transmitir. No de quién eres, de lo bueno que eres, de todo lo que puedes. No, no. Demuéstralo con el conocimiento que vas a compartir, con la inspiración que vas a compartir a otros. Entonces, ese es el primer error. La manera de comunicarse, hey, yo soy, mírenme. Súper mal. ¿Qué más? La divagación. La divagación es cuando tú no tienes un concepto claro de lo que quieres transmitir, no sabes hacia dónde vas. Entonces, empiezas a decir, de hecho, he visto algunas conferencias donde hablan y dicen, venía pensando antes de venir aquí manejando en el automóvil. Así dice aquí, ¿no? Ahí viene una charla en donde alguien dijo, venía pensando antes de venir aquí manejando en el automóvil. ¿Qué les iba a decir? Wow, definitivamente, ¿qué nos puedes decir si vienes a divagar, si vienes a imaginar y a crear ideas, a echar cuentos, dirían en Latinoamérica, ¿no? Tienes que tener unos puntos muy claros, unas ideas muy específicas hacia dónde quieres dirigir tu conversación y lo que quieres transmitir. Porque acuérdate, y esto lo dice el socio de Chris Anderson, lo leí aquí en el libro, me encantó, que cuando hay un público enfrente de ti debes respetarlo porque te están dando algo muy importante, que es su tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, mientras ustedes están aquí, me están dando algo muy importante y se los agradezco mucho, que es su tiempo el estar viendo este video o el estar viendo esta transmisión. Es muy importante para mí y por eso comparto la información de la manera más condensada, más entretenida, más dinámica y didáctica posible para todos ustedes, para que la puedan entender, comprender y que los inspire a la acción, a hacer algo con esta información. ¿Qué más? Otro error es organización aburrida. Dice, tu empresa es aburrida, tu negocio es aburrido, lo que tú haces es aburrido. Muchas veces, una vez más, tú puedes mostrar desde dos puntos de vista tu empresa, o mi negocio, o mi vida, o lo que quiero dar a entender. Hay dos maneras. La primera es decirte, fíjate que yo, cuando tenía 20 años, gané un millón de dólares y entonces, por eso me dicen el rey de Clickbank, y además de eso, también he construido muchos sitios web, he construido muchos negocios. Sí, es una manera de mostrar tu conocimiento. Pero la otra manera de mostrar, también contando sobre ti, porque puedes hacerlo con todo sin ningún problema, pero hay otra manera y es decirlo. Sí, es cierto, cuando logré el millón de dólares, lo que yo hice fue esto y esto y esto. Por ejemplo, utilicé la plataforma de Clickbank y te voy a mostrar que realmente Clickbank es la plataforma más utilizada de etcétera. ¿Te das cuenta? Estoy compartiendo mi historia, pero al mismo tiempo dándote datos e información valiosa de interés. Así que logras dos propósitos a la vez. Mientras estás transmitiendo información, logras conectar con la gente, empatizar con la gente, porque les estás diciendo que pueden aprender al respecto de lo que tú sabes, de lo que tú hiciste, de lo que tú lograste. Es la manera más valiosa de compartir información. Sí, cuenta tu historia, pero también ve dándoles de información mientras cuentas tu historia. Así como te dije, ¿no? A menos que sea para dar un ejemplo, no digas, yo soy esto, yo hice esto, yo logré esto. No, no. Utilízalo como ejemplo para compartir más información, para inspirar a la gente. Otro de los grandes errores, dice, la actuación inspirada. Y este me da mucha risa, comentó un ejemplo de una persona que decía, hey, quiero que me den una charla en TED, quiero que me den una charla en TED. Y cuando llegó a la charla, dice que lo único que le importaba era que lo vieran, que le aplaudieran, que le dijeran. Él contaba chistes y esperaba hasta que se rieran. Hasta cuando salió, dice que llevaba todavía el micrófono encendido y dijo, nadie se paró. Y todavía escuchó todo el mundo que él decía que nadie se había parado, que no le habían aplaudido. Entonces no se trata de eso, de actuar como que estás inspirado o de esperar a que todo el mundo se pare y se ponga de pie con los ojos llorosos. No. La inspiración, inspirar a otros, ¿sabes? Se gana. La inspiración se respeta. Cuando tú hablas en público, respetas a tu público y lo que más te debe interesar, al menos personalmente, y lo sabe quien me ha visto hablar en público, lo más importante es las personas. Si algún nervio tengo, por ejemplo, al hablar en público, es que las personas comprendan el mensaje. Es lo más importante que debes pensar cuando estás hablando en público, que las personas comprendan tu mensaje. Si no, no sirva absolutamente de nada. Por gusto lo hiciste. ¿Qué más? Ahorita voy a empezar a hablar de mucho más contenido. Voy a hablar más rápido. ¿A dónde quieres llegar con tu mensaje? Esto se llama la línea de argumento. Y para eso, aquí en este libro de charlas TED, anótalo. Está muy bueno el libro. La verdad tiene mucha información. Es bastante grande. Y habla de cinco elementos de estructura de tu conferencia o de tu plática corta. Primero, introducción. ¿De qué vas a hablar? Dales curiosidad, ¿no? ¿De qué vas a hablar? Segundo, contexto. ¿Por qué importa o para qué sirve la información que tú les estás dando? Tercero, los conceptos principales, ¿no? La información a lo que llegaron. Punto 1, 2, 3, 4, 5, lo que vas a compartir con ellos. El cuarto elemento, las implicaciones prácticas. De nada sirve que tú hagas un listado de cosas si no les dices cómo lo pueden implementar en su vida. Entonces, las implicaciones prácticas, enseñarles, hey, mira, así lo usó esta persona, así lo usó esta otra. Dar ejemplos en otras palabras es importantísimo en una charla. Si solo das datos, estadísticas, números y no das ejemplos, es muy complicado que puedas lograr esa conexión o el entendimiento sobre todo. Porque más que la conexión, caerles bien y eso, se trata del entendimiento. Aunque la conexión es muy importante, ya lo vas a ver. Y por último, conclusión. ¿De qué se trató todo? ¿En qué concluyes tu presentación? ¿Qué más? Para poder hablar como un experto en TEDx, en TEDx, TED, hay dos tipos de charlas. Saludos para ti, Yuran Pérez, desde Uruguay. Qué bueno que estés conectado ya, debe ser tarde en Uruguay, ¿no? Número 1, te voy a dar otros conceptos mucho más importantes también al respecto de cómo hablar en público. 1, conexión. Cómo conectar con la gente. Y aquí hay una frase que me encantó. El conocimiento no se puede meter a la fuerza en los cerebros ajenos. Es decir, las personas que te escuchan en tu público, en tu audiencia, no puedes meter conocimiento a la fuerza, no puedes pretender que todos te escuchen con atención, no puedes pretender que todos digan, ay, es que él es el experto, ella es la experta y tengo que escucharlo, o yo sí voy a comprar todo lo que me diga, o yo sí voy a creer todas las ideas que me diga. Al contrario, cuando alguien se para al frente, y sobre todo hoy en día en los tiempos modernos, todo el público es escéptico, todo el público está diciendo, y ese quién es, y además los seres humanos ya tenemos eso por naturaleza, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Es amigo o es enemigo? ¿Está bonito o está feo? Desde el principio, y es inconsciente, es subconsciente, más bien, más bien es inconsciente. Sin darnos cuenta lo hacemos. Así, está bonito o está feo, no me gusta, trae la ropa o muy vieja, o muy nueva, o está muy creído, muy egoísta, muy arrogante, o ese no sabe nada, ¿me entiendes? De inmediato, de inmediato. Entonces, lo primero que requieres hacer cuando hablas es conectar con la gente, pero de una manera real, de una manera transparente, importantísimo. Si lo haces ficticio, no sirve de nada, porque la gente se da cuenta. Entonces, primero, ¿qué dice? Contacto visual, y esto es un estudio neurocientífico, pero al final, más que un estudio neurocientífico, date cuenta de lo práctico que te voy a decir. Si yo te veo a los ojos a ti, a la cámara en este caso, y tú estás viendo a la cámara y ves mis ojos, se genera algo en la neurociencia que se llama neuronas espejo, quiere decir, hey, ya empieza un primer contacto, ya hay una empatía. Aunque te caiga mal o te caiga bien, pero ya rompimos un... romper el hielo, como dicen, ¿no? Ya rompimos ese patrón de escepticismo, al verlos a los ojos. Miles de speakers dicen, no veas a los ojos a la gente, míralos arriba. ¿Por qué verlos arriba? Si se trata de conectar con tu audiencia. No son computadoras a las cuales tú les vas a dar información, meter datos, sino que son personas con las cuales vas a conectar, a las cuales vas a compartir sí información, pero también con las cuales vas a pasar bien. Ustedes han visto en estas mismas transmisiones, a veces contamos chistes, o nos reímos, o los comentarios que me dan. Son graciosas muchas veces. O se burlan, no sé. Finalmente lo importante es que todos aprendamos, pero si no hay esa empatía entre el público y quien habla, finalmente no pueden entender. Y el speaker no cumplió su misión y el público perdió su tiempo. Lo más importante entonces, primero, empatía. Verlos a los ojos. Segundo, mostrar vulnerabilidad. Mostrar que eres como el público, realmente. No importa si eres un doctor con 40 años de experiencia y tienes 3 premios Nobel en química, en física y en biología. De cualquier manera, muéstrales tu vulnerabilidad. Que eres igual que el mundo. Que eres igual que todos. Con esa realidad. Sé quién tú eres. Básicamente esa es la mejor estrategia hoy en día de marketing. Lo dice uno de mis mentores. Ser la persona más real que puedas ser. Porque ya no puedes ocultarlo. Ya no puedo yo venir a decirte, es que yo soy así, tengo ojos verdes, me ves que no tengo ojos verdes. Y además tengo... No, nada de eso. No puedo decirte que soy alguien que no soy. Entonces muéstrales tu vulnerabilidad y vas a conectar muchísimo más. Haz reír, pero con cuidado. También importantísimo. Esto, la risa, de hecho el humor, es un lujo que solo los grandes comunicadores pueden permitirse. Porque en algunas ocasiones los chistes o las bromas o las cosas cómicas en una conversación, a menos que sea un stand-up comedy, pero en una conversación, en una charla, se te pueden salir de las manos. Y me he dado cuenta miles de veces, ¿no? De hecho tenía un amigo, tengo un amigo que a veces cuando habla, cuenta chistes y otro chiste y otro chiste. Y cuenta tantos chistes que pasan dos cosas. Entonces, primero, pierde la confianza y credibilidad de la gente. Y segundo, pierde el control. Literalmente pierde el control. La gente empieza a hablar entre sí misma, todos empiezan a bromearse, empiezan a empujar y se vuelve un desorden, un desastre la charla. Entonces, sí, utiliza el humor de una manera suave, de una manera normal, relajada y no en exceso. ¿Qué más? Explicar los conceptos. Dejar a un lado tu ego. Sé quién tú eres, eso ya te lo había dicho. Contar una historia, también importantísimo para conectar. Si tú cuentas la historia de algo o incluso tu propia historia, pero mostrando, como te dije, información relevante, definitivamente eso es poderoso también. Otro elemento, después de la conexión, cómo explicar cosas complejas. Importantísimo y de hecho una de las cosas más necesarias en una charla, dependiendo de lo que hables, pero cómo explicas cosas complejas. Te voy a dar una lista de cinco elementos sencillos que de hecho han utilizado médicos para explicar situaciones sobre el cerebro, situaciones sobre filosofía en charlas TED. Y lo pone como ejemplo. Dan Gilbert, por ejemplo, un científico muy importante y que ha hecho varias charlas, lo muestran como ejemplo de cómo comparte información científica de una manera amena, divertida y entendible, comprensible, que es lo más importante. Y dice, empezar con lo que todos saben. Si quieres explicar algo complejo, primero diles lo que ya todo el mundo sabe, porque de tal manera se conectan y entienden lo que todo el mundo comprende. Después enciéndeles la curiosidad y les dices, ah, pues bueno, ahora les vamos a dar una nueva idea. ¿Qué tal si, esa palabra es genial cuando hablas en público, ¿qué tal si se pudiera hacer esto? ¿Y qué pasaría si, ya te imaginas si esto sucediera? Les enciende la curiosidad, después de que ya les dijiste lo que todo el mundo sabe. Después de eso, explícale los conceptos uno a uno. Diles, sepáralo todo. La manera de comprender un conjunto es separando cada una de sus partes. Y esto es en sistemas, esto es en filosofía, esto es en matemáticas, esto es en estadística. En todos los elementos siempre funciona de esa manera. Después de eso, recurre a las metáforas, la más genial manera de explicar las cosas. También es peligroso porque puedes confundir a muchas personas. De hecho, las metáforas son una, a mi gusto, a mi parecer, de las cosas que más han confundido a los seres humanos en la historia, las metáforas, los ejemplos a través de historias, pero al mismo tiempo facilitan la explicación de los asuntos. Y por último, usar ejemplos, usar ejemplos específicos, claros, concretos, de cosas con las que la gente se pueda relacionar y entender. Hola Melisa, saludos. Quiero saber si hay un taller en Bogotá en noviembre. Sí, hay un taller en Bogotá el 26 de noviembre. El 26 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Hola Oscar, me parecería muy interesante todos los temas que hablas. Muchísimas gracias, para eso estamos. Sigamos avanzando. El punto número tres, persuasión. ¿Cómo persuadir? Importantísimo, me encantaron estos puntos de persuasión y con esto termino el día de hoy. Charlas TED, es el libro que estamos hablando hoy, Charlas TED. Con esto termino, con persuasión. Hay mucho más material en este libro, todo el material técnico de cómo utilizar presentaciones, de PowerPoint y eso, cómo hablar en dos personas a la vez, cómo saber si vas a ser presentador, si vas a ser X, si vas a ser todo tipo de escenarios distintos. No me refiero a escenarios físicos, sino opciones para hablar en público. Esa parte, pues no la voy a comentar porque, si no, ya llevo más de 20 minutos seguramente hablando. En YouTube se va a cortar el video, pero no importa. Sigamos avanzando entonces. ¿Cómo persuadir? Usa la razón, fundamental. Si quieres persuadir, se hace a través de la razón en un público. Número dos, usa el humor, porque persuadir es literalmente decirle a la gente, estás erróneo en tu pensar, mi idea es la correcta, según este libro en charlas TED. Es lo que dice. Persuadir en una conversación es decirle, estás erróneo en tu forma de pensar, mi idea es la correcta. Entonces necesitas humor para poder conectar con ellos. Después de eso, anécdotas, contar una historia para poder siempre conectarte con ellos, pero explicar de una manera externa. Y es así como persuades, ¿no? Esto somos tú y yo, te lo voy a explicar con un tercero, y luego me uno la historia que te conté con nuestro caso. Tú lo has hecho y has visto cómo otras personas lo hacen.